Estamos nosotros de tocar el tema hace años, el tema tiene que ver con la inseguridad en la República Argentina. El tema es bien serio, muchos no lo tratan, dicen que es espantabotos o que no es políticamente correcto, cuando es todo lo contrario, no escuchan a la gente, hay que escuchar a cualquier ciudadano de cualquier rincón de la Argentina y de acuerdo a la región tenés tus necesidades puntuales. Damián Arabia es director de Integridad de las Fuerzas de Seguridad de la Nación. Hola Damián, bienvenido. ¿Qué significa Integridad de las Fuerzas de Seguridad de la Nación? ¿Cuál es el rol? Este es un concepto nuevo que abordamos cuando la ministra Bullrich asumió la gestión, que se trata básicamente de dos tareas que para nosotros son fundamentales. La primera es una auditoría externa de la labor de lo que es el famoso asunto interno de las fuerzas y por otra parte llevar investigaciones o controles externos a la propia fuerza. Vos sabés que hay una lógica que es la siguiente, que muchas veces y sobre todo en un elemento... Me disculpás un segundito que está hablando el presidente, vamos en vivo a ver qué está diciendo Martín. Contra 1.300 en 4 años, contra 1.300 en más de 15 años. Y con estas herramientas, recuperando los trenes de carga, ampliando los puertos, poniendo en obra 19 aeropuertos con esta revolución de aviones, ¿para qué? Para que todo el mundo pueda volar y no tenga que pasar por Buenos Aires. Y van a haber muchas más variantes para venir a visitar Buenos Aires, no se preocupe jefe de gobierno, pero también si el tucumano quiere volar directamente a Mar del Plata o a Bailoche, lo puede hacer. Y que en esa oportunidad nos podemos conectar con los afectos, podemos comerciar más, podemos desarrollarnos más. Y estos son los pasos concretos, porque hay que proyectarlo, hay que decidirlo, hay que contratarlo, hay que controlarlo. Y hay que terminarlo, porque los estamos terminando. Y vamos a terminar sistemáticamente, como también las obras de cloaca y agua potable que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires con la gobernadora. Y esas obras que estamos haciendo, la buena noticia es que dan trabajo, trabajo del bueno. Y acá están los muchachos orgullosos de haber hecho esta obra, como están orgullosos todos los que están trabajando por todo el país, sintiendo que con su mano, con su inteligencia, están contribuyendo al crecimiento de la Argentina. Como digo siempre, hacer política es estar cerca, es cuidar a la gente, es tener un proyecto que los incluya a todos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y este es el camino que hemos emprendido, intentando recuperar el valor del diálogo entre nosotros los argentinos. Y no tenemos que detenernos frente a aquellos que quieren que este cambio no avance. Tenemos que demostrarles nuestra convicción, y de esa convicción convencerlos. Y las batallas que estamos dando son las batallas por el futuro. Por eso, Gobernadora, también la quiero volver a alentar. Porque sé que estamos en una discusión de fondo, cuando discutimos que queremos mejorar la calidad de la educación pública. Porque eso es lo que iguala oportunidades. La educación pública de calidad es lo que hace que todos los chicos en este país tengan las mismas oportunidades. Por lo cual, este debate, queremos que llegue hasta el final. Porque queremos realmente darle herramientas a nuestros maravillosos docentes para que puedan ellos a la vez transmitírsela a nuestros chicos para que consigan los mejores trabajos del siglo XXI. El director de la Fuerza de Seguridad de la Nación nos contaba un poco tiene que ver con el control interno de las fuerzas, en parte. No quería hacer una especie de oficina de asuntos internos, pero que en vez de depender de la propia fuerza, depende directamente del ministerio, en el caso en particular de la dirección de la unidad ministro. Y esto es porque se da una lógica en donde nosotros pensamos que el control externo es fundamental, sobre todo en instituciones, como son las instituciones de las fuerzas, pero pasa en todas las instituciones. El problema que vos tenés es que es muy difícil poder juzgar a pares o a superiores. Entonces ahí es donde el control externo, y en este caso además control civil, es fundamental. Y la integridad tiene que ver con un concepto muy amplio, que es para nosotros el paradigma de la gente policial o de seguridad que esperamos. Cuando digo policial o de seguridad me refiero a las cuatro fuerzas federales, la gendarmería, la prefectura, la policía aeroportuaria y la policía federal argentina. Y ahí lo que nosotros, cuando decimos esto de integridad, tiene que ver con un valor de que está la cuestión de la corrupción monetaria, pero también está la cuestión de, por ejemplo, la violencia de género, la discriminación, cuestiones que tienen que ver con la violencia institucional. Entonces, digamos, contraponemos el concepto del agente corrompido versus el agente íntegro. Damián, al hablar con agentes o comisarios o el rango que sea, hoy tienen el inconveniente que no se sienten que pueden llevar adelante, hoy y desde hace un buen tiempo a esta parte, no pueden llevar adelante lo que aprendieron para lo que se entrenaron. Es decir, no puedo lograr el orden porque no tengo la orden para poder llevarlo adelante. ¿Esto es así? Bueno, cuando nosotros asumimos teníamos un problema grave de que eso era así. O sea, un problema grave de que eso era así. ¿Qué era? Era una realidad, digamos, aquel policía o aquel gendarme o prefecturiano que decidía cumplir con su deber. La verdad es que aún estando dentro de la normativa o dentro de las reglas que lo amparan y que lógicamente tiene que ejercer, temía, ya sea por su carrera o inclusive en algunos casos porque le inician un proceso penal. Yo solo para darte un caso en concreto, existía una resolución que era que cuando un policía desenfundaba un arma, siquiera desenfundarla, ya automáticamente se le iniciaba un sumario administrativo. O sea, sin ningún tipo de otro elemento. Entonces, había elementos disuasivos a que actuara. Bueno, nosotros ahí, y la oficina nuestra tiene que ver con eso también, digamos, vamos a defender al policía o al prefecturiano o al gendarme que cumpla con su deber, que digamos, que haga para lo que está instruido como bien vos decís hacer. Sí es cierto que son muchos años de una cultura en donde el hacer estaba penado, ¿no? En donde el hacer, en donde el actuar. Entonces, lo que terminaba pasando, combinado con falta de entrenamiento, por ejemplo, habían bajado la educación, los cursos de nueve meses a cinco meses, bueno, lo volvimos a llevar a nueve meses. Claro, porque te vas de un extremo al otro. Claro, claro. Te vas del que está, bueno, gatillo fácil al no hago nada. Bueno, la Argentina tuvo una larga historia, ¿no? Del famoso gatillo fácil, entonces pasamos al no hacer nada. Bueno, nosotros estamos yendo hacia la opción, digamos, si así se quiere, del medio, pero que en realidad es la opción correcta y es para lo que está, que es que tiene que cumplir con su obligación dentro de las normas. Así como cuando se salen de las normas, también actuamos. Sí, sí, sí. ¿Y qué notan ustedes de la sociedad? Porque hay una demanda permanente, constante y fundamentada. Es decir, necesitamos seguridad. Bueno, mira, cuando nosotros asumimos, para darte una idea, llegamos al ministerio. ¿Y qué es lo primero que uno hace, no? ¿Qué es lo que hace un médico? Hace un diagnóstico. Bueno, nosotros fuimos a hacer el diagnóstico. Desde el año 2011, que no teníamos cifras de la inseguridad. Digamos, no sabíamos, en la Argentina no se sabía cuántos homicidios había, cuántos robos había, qué pasaba. Bueno, logramos con mucho esfuerzo reconstruir las cifras del 2015 y ahora la ministra, en algunos meses más, va a anunciar las cifras del 2016. La verdad es que las cifras son importantes. Y esto creo que ya, por suerte, la sociedad llegó a ese consenso, porque es lo que nos permite medir objetivamente a ver cómo estamos. ¿A qué te refieres cifras importantes? Bueno, cifras importantes, bueno, por ejemplo, un ejemplo concreto, es que en el año 2015 se robaron en la Argentina un millón setecientos mil celulares. Eso es un dato concreto. Un millón setecientos mil celulares es una barbaridad. En los denunciados. Claro, es que estamos hablando de los denunciados. Es una barbaridad. Bueno, ahí nosotros estamos yendo adelante con un programa de seguimiento de ese tema. Nosotros empezamos a bajar las cifras. Lo mismo pasa con los asesinatos. Digamos, se han disminuido el año pasado. Lo que pasa es que, y ahí, y respondiendo un poco tu pregunta, ocurren dos elementos. El primero, y sobre todo hablando de los asesinatos, uno tiene que tener mucho cuidado, porque por más estadística que uno diga, el caso concreto para esa familia es la totalidad. A mí no me importa si es un 30, si es un 50, si es un 80. Lo que sé es que en ese caso concreto, para mi familia, es la totalidad. Pero realmente es importante que la sociedad sepa que está empezando a disminuir. Lo que pasa es que hasta que eso llega, y sobre todo llega a la percepción de esa situación, veníamos de una situación muy dura, bueno, eso lleva un tiempo. Entonces yo creo que todavía yo estuve en Pilar el fin de semana anterior recorriendo algunos de los barrios, antes de eso estuvimos en la Villa 31. En la Villa 31 hay parámetros muy concretos que la gente percibe. Te dicen, a la noche no se escuchan más tiros. Mirá que parece una pavada, ¿no? Pero es algo muy importante. Es algo muy importante. Quiere decir que los índices de violencia están comenzando a bajar. Hoy escuchaba a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es hoy a la mañana, y ella decía, hablando de lo que pasa dentro de la policía, en la provincia, pero no sé si es distinto en la federal o en otra fuerza, tienen que empezar por allí, o simultáneamente, a depurar, porque también tenés el delincuente con uniforme. Bueno, ese es la verdad... Y están ahí. Y son los que ellos mismos custodian a alguna banda narcotraficante. Ellos mismos... Entonces tenés ahí una asociación compleja, ¿no? Mirá, nosotros, por suerte, y lo digo muy gratamente, la amplia mayoría de las fuerzas policiales de seguridad, de las cuatro fuerzas, la verdad, son agentes honestos, son agentes que quieren hacer su trabajo, que tienen vocación. También hay que darles las herramientas, digamos. Tienen que tener la vestimenta, tienen que tener un salario digno, entonces son un montón de cosas. Pero por supuesto... Igual eso no justifica que... No, 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 de ninguna manera. Pero a lo que voy es, a pesar de esta amplia mayoría, por supuesto tenemos estos casos. Nosotros, salió la noticia hace unos poquitos días, descabezamos la delegación de Chascomús, de la Policía Federal, porque precisamente el subcomisario estaba, digamos, en connivencia con los sectores del narcotráfico. Entonces, digamos, truchaba las actas de incautación, le decía a la justicia una cosa, otra cosa no le decía a nosotros, y entonces estaba... Bueno, hoy leí una información en Canal 26, en el noticiero de la mañana, en la comisaría, ahí en Núñez, subcomisario, etcétera, y coimero porque estaban con los trapitos, y bueno, y ahí tenían parte del negocio. Es que claramente, claramente, el peor de los males es lo que vos bien acabas de mencionar, es el delincuente con uniforme, digamos, claramente, porque es doblemente negativo. ¿Ves quién me dijo eso? Una vez, un hecho en casa, viene la policía, que yo le dije, te voy a pedir algo, Eduardo, un hombre grande, un policía allá grande, no digan el ladri policía, ¿cómo se dice? O como el motochorro. Digan delincuente con uniforme, porque si no, los que somos policías de vocación, nos sentimos heridos, es como que se mete a todo el mundo en la misma bolsa. Exactamente. Y lo guardé eso, ¿viste? A partir de ahí, policía con uniforme, que merece el doble castigo. Es que, bueno, nosotros lo que estamos abordando precisamente, es la cuestión, y esto también es importante decirlo, hubo en el tiempo pasado, con estas investigaciones, sobre todo los que se encontraban con connivencia con el narcotráfico, o situaciones de corrupción, lo que ocurría, era que se esperaba el avance judicial únicamente. Y la realidad es que nosotros tenemos también la herramienta administrativa. Digamos, nosotros tenemos nuestro propio código de cada una de las fuerzas, y podemos aplicar el código administrativamente, más allá de la comisión o no del delito. Pero hay fallas administrativas que para nosotros ya lo valen, precisamente por esto que vos mencionás. Porque más allá de ser, entre comillas, un ciudadano cometiendo un delito, es además un uniformado. Entonces el problema es doble. Se conoció en Navarro, Ingeniero Belgrano, estas avionetas que venían. Una avioneta puede venir de Paraguay, pasar a la Argentina, bajar la droga en un campo, tenían hasta bidones de combustible, para cosas de no tener que cargar. ¿Cómo se cuida esa frontera? ¿Hay radarización o todavía no? Bueno, se avanzó bastante con la radarización, y no solamente con eso, con herramientas, por ejemplo, la ministra volvió hace poco, donde compró unas lanchas, que están muy preparadas, una serie de drones, un montón de herramientas, que la verdad son valiosas. El problema que tenemos, es que durante muchos años, y esto fue una política deliberada, se quitó a la gendarmería, y a la prefectura, sobre todas las cosas, de las fronteras, y en el caso de la prefectura, de los cauces, grandes cauces de río, como puede ser el Paraná, o el Uruguay, y se los trajo al Conurbano. Y eso es un gran problema. Es como levantar el molinete del subterráneo. Claro. Pasa, muchachos. Entonces, la cosa empezó a entrar, y empezó a filtrar. Bueno, de pronto nosotros, lo que estamos haciendo, es volver a transferir, esa fuerza, a la frontera, estamos equipando la frontera, activando la cuestión de los radares, pero todavía, es enorme la cantidad, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una categoría de los vuelos Thai, que son los vuelos no identificados, y tenemos una cantidad enorme. A ver, hago hincapié, en estas avionetas, en Navarro, pero hay que aclarar, que fueron detectados, y la banda desbaratada. Bueno. O sea, vamos a aclarar eso, ¿no? El punto, el punto es exactamente ese. Porque uno dice, che, pero agarraron dos o tres avionetas, hey, qué cantidad de droga, ¿cuántas seguirán entrando y saliendo? Bueno, y fíjate vos que todos los días incautamos toneladas y toneladas de todas las drogas que se te ocurran, pero todos los días, no puede ser que antes eso no se vea. ¿Y qué hacen con todas esas toneladas? No, se quema, eso se procede a quemar, después de un correcto registro, y hay todo un protocolo administrativo, después esa droga se quema. Y fíjate, el otro caso emblemático para nosotros es el de Itatí. Itatí fue una investigación que para nosotros duró dos meses, dos largos meses, y en donde también, eso es lo que muchas veces nos cuesta transmitir un poco. Que pasa que por ahí dicen, bueno, porque en la esquina de casa tal cosa, y un ciudadano hace la denuncia. Y por ahí nosotros estamos en el marco de una investigación, que además probablemente es una investigación judicial. Entonces tiene un proceso, y no es que no se actúa, sino que eso lleva un tiempo. Bueno, para terminar, perdóname, ¿cómo? con el intendente, el viceintendente, comisario, comisario, de las fuerzas, había todo, 50 y pico de implicados. Y la familia de cada uno de ellos, y toda la historia. ¿Es posible, o lo charlan en el ministerio, de ir hacia una tolerancia cero en Argentina? Bien entendida, ¿no? Que el delito más pequeño, el que robó un vaso, tendrá su castigo, el que robó el auto, el que mató, el que violó, de acuerdo al delito. ¿Lo imaginas, yendo hacia ahí? Mirá, nosotros, por ahí las categorías, a veces, a mí no me gusta tanto encasillarlas. Yo lo que sí creo, es que en la Argentina, se está comenzando un proceso, de hacer cumplir la ley. Y eso, y eso no es poca cosa. Ahora, eso es, como dije recién, es un proceso. ¿Por qué? Porque si no, lo que pasa, es que uno termina en tragedias, y hay que entender también, los contextos sociales. Bien lo decía, el otro día, la ministra, digamos, no todo es lo mismo, y uno tiene que ir, con cuidado, entendiendo cada una de las cosas, que se van, que se van abordando. El hombre de bien, la familia de bien, es difícil entender, al que delinque, ¿viste? Y más que hoy, no se delinque por hambre. El objetivo es otro, salvo algún caso puntual, pero me parece que, por ahí vamos, y permítanle, a cada uno de nosotros, demandarlos, si exigirles, si pedirles, porque la verdad, tenemos miedo, y es una realidad. Lo que está claro, lo que está claro, es que nosotros vamos a ser imbatibles, con hacer cumplir la ley, eso no tengas ningún tipo de duda, y creo que, insisto con el caso, y tatie la demostración, y esto lo ha dicho la ministra, el presidente le dice, mirá, no me des más detalles, no me digas quién, quién no, no nos importa quién esté de la vereda de enfrente, si el que está de la vereda de enfrente, está con el narcotráfico, está del lado enemigo, entonces nosotros, ahí vamos a ser imblacables. Gracias Damián, gracias por visitarnos, Damián Arabia, es director de Integridad de las Fuerzas de Seguridad de la Nación.